Ricardo Salinas y Tony Galli inauguran la Ciudad de las Ideas, The Burning Questions. El gobernador Tony Galli, acompañado de la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Dinora López de Galli, el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, y el curador de la Ciudad de las Ideas, Andrés Remer, inauguraron la edición 2018 de este festival bajo el lema The Burning Questions, que se realiza por décima primera ocasión en la entidad. En su mensaje, Tony Galli agregó que este festival de mentes brillantes, que se desarrolla del 16 al 18 de noviembre en el Auditorio Metropolitano, y en el que participan más de 70 conferencistas, entre científicos, humanistas y líderes de opinión, es una puerta hacia la crítica y análisis de los tiempos actuales. Enfatizó que Puebla es una ciudad con vocación turística, que se ha visto fortalecida por congresos y convenciones de gran relevancia, como la Ciudad de las Ideas y Smart City Expo LATAM Congress. Asimismo, resaltó que en solo 22 meses, la entidad ha recibido a 26 millones de visitantes, dejando una derrama económica de 21 mil millones de pesos. No lo hace un gobierno, lo hace una sociedad en su conjunto. En Puebla, la sociedad trabaja hombro con hombro, lo he dicho siempre. Detrás de los escenarios, los políticos, los funcionarios antiguos pensaban que la sociedad era la que tenía que sumarse al gobierno. Nosotros los funcionarios somos los que tenemos que estar unidos a la sociedad, que es la que nos da la confianza para trabajar juntos, expresó. En tanto, Andrés Remer reconoció a Tony Galli como un gobernador humano, humilde y generoso, comprometido con el progreso de la entidad a través del conocimiento. El presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, celebró que la sede de este importante evento sea Puebla, un estado transformado en infraestructura, educación y salud. Estar 11 años ya en Puebla con esta ciudad de Las Ideas, que nos hace más grandes, nos hace cambiar la forma de pensar, la forma de dirigirnos, nos va reconstituyendo el tejido social que es tan importante en cada una de estas ponencias, y que esta ciudad de Las Ideas no lo hace un gobierno, lo hace una sociedad en su conjunto. Y Puebla, la sociedad, trabajando con nombre. Nosotros, los funcionarios, somos los que tenemos que estar unidos a la sociedad, que es la que nos da la votación, que es la que nos da la confianza para trabajar juntos. En lo que va del periodo de nuestro gobierno, gracias al trabajo de todos ustedes, hemos recibido 26 millones de turistas, 26 millones en estos 21 meses, con una derrama económica para Puebla de 21 mil millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!